y fe. Pero entrada de un sistema de baja presión trae, bueno, pues las precipitaciones para los próximos días, hay una probabilidad y además la máxima de 22 para el martes, el miércoles se va para arriba el termómetro llegando a los 27 y las mínimas oscilan de los 14 a los 16 grados, centígrados y a partir del jueves comenzando el fin de semana con temperaturas agradables, el jueves llegando a los 28, sin embargo el viernes hay un descenso con la entrada también de un sistema de baja presión o un probable sistema de un sistema frontal o un frente frío que va a permitir que baje la temperatura, como máxima 21, mínima de 13, pero va a haber sol durante el viernes y sábado, cielos completamente despejados, sigue bajando la temperatura pero rápidamente vuelve a suspir a partir del domingo con 24 la máxima y el lunes ya registrando nuevamente 27 grados con mínima de 15 grados centígrados. En el Pacífico se genera toda esta nubosidad y entra cruzando por la República Mexicana, principalmente afectando parte del centro, pero norte y noreste son los que más afectaciones tendrán, ¿de qué manera? Bueno, pues continúan las probabilidades de precipitación, pero además, bueno, pues hay un sistema de baja presión que interactúa con un probable sistema también frontal, lo que va a permitir que este cruce o esta interacción traigan la nubosidad, pero sobre todo las probabilidades de precipitación y los vientos que además van a estar generándose también con la entrada de un nuevo sistema frontal, que podría ser el número 36, que está permitiendo que fluya el aire, que venga también los aires fríos, aires que son impulsados por masas polares que ya no vienen tan intensos, sin embargo, si marcan un descenso en la temperatura, así que importante estar bien preparados y extremar precauciones, como siempre lo mencionamos, especialmente con estas lluvias, todos los automovilistas hay que tener muchísimo cuidado a la hora de andar manejando. Y la información, con el pronóstico para toda la República Mexicana, en temperaturas 18, máximo en Tijuana, 20 para Chihuahua, cielo completamente despejado, 23 en Guadalajara, 31 en Acapulco, 21 para Saltillo, 16 en Dallas y McAllen, llegando a los 25, Veracruz con 26 y Cancún también presentando 26 grados centígrados, con presencia de lluvia muy probable y esto debido a que se está alejando poco a poco, sin embargo, sigue afectando el sistema frontal número 34. Mérida con 30, Tampico, 26, Oaxaca en 29, Laredo en 20 y Houston en 18, en el litoral del Golfo de México, con cielos parcialmente nublados, no hay precipitación, Hermosillo con 26, la máxima 25 para Torreón, San Antonio presentando también la probabilidad de precipitación con máxima de 18, 26 para el Centro de la República Mexicana, Distrito Federal y 26 para Mazatlán. Y la próxima fase lunar entrando a partir del día de mañana, hay luna nueva en punto de las 4 con 35, 16 con 35 de la tarde, así que bueno, esperando que como siempre la información pues le venga muy bien para sus planes, como todos los días es un gusto darles toda la información en cuanto al clima, esperando que tengan una excelente jornada, nos vemos el día de mañana con más información y les recuerdo que por más nublado que parezca el día, para todos sale el sol, nos vemos mañana.